Nuestra siguiente cantante de la noche es... Pamela. Al micrófono. Pamela, Pamela. Bienvenida al escenario con ustedes, Pamela. Ser confinante y saber por dentro quién eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tus seres, no borrarme de ti. Yo no te pido la luna. ¡Eres décima! Quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Correr en contra del viento, en no ser todos tus sentimientos. Los grupos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Na, bésame, y en tus brazos hallarás calor. Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti, na. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, nada. Yo no te pido la luna, solo quiero ponerme para siempre, nada. No te pido la luna, no te pido la luna, no te pido la luna, no te pido el momento. De rescatar esta piel y robarte esta estrella que vemos tú y yo al hacerte el amor, nada.